Meibor Petit, ahora sí Meibor, buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Te tenemos muy presente porque estás entrando todos los días y antes a nuestra querida Zabache le estábamos poniendo tu nombre, la estábamos rebutizando. Meibor, ha dicho una cosa muy importante el señor William Cárdenas, el embajador William Cárdenas. ¿Habría que juzgar no solo a Maduro por sus crímenes de lesa humanidad ante la Corte Internacional sino también a todo que ha colaborado con ellos, por ejemplo, el señor Zapatero? Bueno, si se llegase a lograr que la Corte Penal Internacional hiciera un juicio en contra de Maduro y en contra de todas estas personas que han estado detrás de la represión en Venezuela, obviamente sí sería. Estaríamos hablando de un sistema de justicia. Pero aquí entre nos, Jesús, yo lo veo en una posición bastante lejana porque en estos momentos se están moviendo fuerzas muy importantes en Venezuela y una parte de esas fuerzas domina la Corte Penal Internacional y muchos de los organismos. Nosotros hemos estado pendientes de lo que está pasando a nivel de la ONU, a nivel de los movimientos que se están dando de lobby internacional, porque vale la pena recordar que el caso de Venezuela es geopolítico. Abandonó las fronteras que tiene nuestro pequeño país para darle paso a una lucha de poderes muy importantes y hay también, Jesús, una enorme cantidad de desinformación que a nuestro juicio tal vez es el reto más grande que tenemos desde lo que queremos, libertad y democracia en Venezuela. En estos instantes, Meibor, digamos que la situación es muy grave. Hemos visto, por ejemplo, como Estados Unidos a lo largo de estos últimos meses ha ido cediendo ante Venezuela. Aunque Maduro está persiguido por Estados Unidos y dan hasta 15 millones de euros por estar relacionado con el narcotráfico, ¿por qué nadie inicia una investigación contra Zapatero? ¿Por qué todas esas investigaciones que parecían que se iban a iniciar en Estados Unidos o en otros lados siempre son paradas y Zapatero sale libre? Porque Zapatero pertenece a un grupo de poder muy importante que tiene influencia directa no solamente en Estados Unidos sino a nivel internacional. Es importante entender que son cuadros de poder. Zapatero pertenece a un cuadro de poder que en estos momentos tiene espacios importantes aquí en Estados Unidos. En estos momentos te puedo decir, porque nosotros estamos a pocos metros de la corte, hemos estado tratando de evidenciar, porque aquí se habló de unas supuestas negociaciones que no son tales como Maduro o hasta el momento no han sido. Estuvimos en las ruedas de prensa del Departamento de Estado, hemos estado revisando con las fuentes y no hay hasta hoy una negociación planteada. Pero tampoco hay una intención de seguir ni a Maduro, ni a los miembros del cartel de los soles, ni por supuesto a las personas que han facilitado todo este procedimiento criminal del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo a Zapatero. Hasta el momento no hay intención porque aquí se dieron discusiones muy importantes y el gobierno de Joe Biden decidió conversar directamente con Nicolás Maduro. Aún no se han descartado que esas conversaciones sigan, a pesar de que la administración de Joe Biden está apoyando al señor González Urrutia y está apoyando también, de hecho se solicitó el día de ayer, que el Consejo Nacional Electoral o que el régimen publique las actas. ¿Qué es lo que está pidiendo todo el mundo? Lo pidió la MUD, lo pidió el presidente de Chile, Gabriel Boric, y todo esto porque existe una alta presunción, y esto lo dijo el funcionario del Departamento de Estado, que hay un fraude electoral. Ahora bien, todo esto está basado en las pruebas que ha presentado la señora María Corina Machado. Ellos quieren, si se quiere, cotejar esa información. Pero en paralelo no hay ninguna decisión desde los Estados Unidos de avanzar en la persecución. Hemos estado, por ejemplo, hoy con el tema del pollo Carvajal, que sigue ese proceso y allí también se solicita más información de agencias, pero en el fondo no se toma, no avanza el caso del Nicolás Maduro ni nada de esto aquí. Pasa de ser un asunto jurídico para pasar a ser un asunto político, y en el asunto político ya se han establecido negociaciones viejas hasta que se publicó el tema del acuerdo de Doha por parte del régimen. Así que nosotros en estos momentos no tenemos claro hasta hoy qué es lo que pueda ocurrir, porque Estados Unidos se mueve en función de intereses energéticos, de intereses socioestratégicos, y el régimen de Nicolás Maduro está en estos momentos apoyado por Rusia, por China, por Irán, por Turquía y por países que son diametralmente opuestos a los intereses de los Estados Unidos, pero que están dentro de un juego internacional. Yo siento, Jesús, que el reto, y disculpa que reitere este asunto, el reto de los opositores y de la comunidad internacional es luchar para entender exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque hay un plan, una guerra de desinformación muy importante que hace que los mismos videos e informaciones y afirmaciones del régimen sean tomadas por líderes de opinión pública internacional afirmando eventos que no son reales, afirmando acciones que no son reales, y eso, en el fondo, debilita la posición que tenemos nosotros de llevar a cabo un proceso en el que se reconozca que hubo un fraude electoral y que el régimen va a querer quedarse en el poder de manera ilícita, de manera como lo ha hecho desde el 2004 para acá, porque el modelo de fraude electoral se ejecuta a través de este sistema de voto electrónico. No podemos caer porque estamos frente a una doble guerra psicológica y el más afectado es el venezolano. Quienes están persiguiendo, acribillando, matando, arrestando a los venezolanos son los gorilas venezolanos que pertenecen a los cinco componentes de la Fuerza Armada Bolivariana y la presencia de agentes extranjeros no es nueva, es vieja. El régimen estableció relaciones con Rusia, con China, con Irán, con Bielorrusia, hasta con Corea del Norte, y la presencia no es nueva, por eso yo invito a la gente a que piense varias veces antes de hacer afirmaciones que reafirman la posición propagandística del régimen y contribuye a la confusión de los venezolanos y de la comunidad internacional. Gracias. Gracias. Gracias.